Hoy añadimos 10 nuevos phrasal verbs a nuestro diccionario particular de phrasals. Hoy es el turno del verbo turn. Turn, en su significado general, significa girar. Girar a la izquierda, girar a la derecha... Pero como ya os expliqué, un phrasal verb es un verbo al que le añadimos un adverbio o una preposición que hace que cambie ese significado principal. Dependiendo del adverbio o de la preposición que le vamos a añadir, el significado será uno u otro. Y de ahí nuestros dolores de cabeza para aprender todos estos verbos. Bueno, no hay problema. Hoy vamos a ver los 10 verbos más utilizados con turn, los 10 phrasal verbs más utilizados con turn, con algunos de sus significados. No son todos porque son demasiados significados, demasiados phrasal verbs. Vamos a ir poquito a poco. Yo os pongo los 10 principales con los significados más importantes que tienen. Os voy a intentar facilitar el aprendizaje con algunos dibujos y con ejemplos. Si tú conoces algún phrasal más con el verbo turn, coméntamelo aquí, en los comentarios del vídeo. Y así todos aprendemos un poquito. Vamos a ver cuáles son los 10 de hoy. ¡Por aquí vienen! Por favor, enciende las luces. Aquí está oscuro. Apaga las luces antes de salir de la habitación. Por favor, suba el volumen de la música. Me encanta esta canción. ¿Podrías, por favor, bajar el volumen de la radio? Estoy estudiando. Yo sé cómo darle la vuelta a la tortilla. Por favor, dar la vuelta a algo vertical. Por favor, date la vuelta y mírame. Da la vuelta y encontrarás la biblioteca. Estoy segura de que todo resultará bien durante la fiesta de la boda. La deforestación podría transformarse en un problema medioambiental enorme. Tengo que dar la espalda cuando veo escenas violentas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video